En la nota anterior, el obispo hablaba de la unidad. Aquí, cinco Rotary se unieron para el cambio de autoridades que generalmente se hacen en cada lugar. Quizá la situación económica haya sido el motivo, especialmente porque la de Aristópolis de Belén se disolvió. Aquí los presidentes salientes y entrantes de Carapachay, Munro, Florida, Florida Oeste y Villa Martelli, más gobernadores. Las notas. Realmente para mí es un gusto hoy estar aquí, en esta multitudinaria cambio de autoridades. La verdad que los felicito a todos, qué buena idea que tuvieron. Ojalá que todos los clubes del distrito, ¿por qué no nos unimos todos y hacemos el cambio todos juntos? Sería una buena idea, Armando y yo también podemos. Es una muy buena idea, eso demuestra que es un distrito unido, que trabaja todos juntos. Que todos somos amigos y este es el deseo que tengo para el próximo año. Que sigamos unidos así, trabajando juntos. Y permítanme, como a Armando le faltan, creo, dos días nomás, para volver a su viejo sillón del club. Felicitar a Armando, Armando por su gestión, por su amistad. Realmente yo no lo conocía, no tuve oportunidad de tratarlo y ha sido un excelente compañero con Alejandra. Los dos son excelentes compañeros que la verdad es que me han apoyado, me han acompañado en todo este año. Entonces, realmente hoy quiero felicitar a Armando. Muchísimas gracias por tu amistad y a vos Alejandra también. Muchísimas gracias por tu amistad. Es un placer estar acá, en mi casa prácticamente, porque a este recinto lo conozco hace 20 años. En primer lugar, darles las gracias por un acto ejemplar que hicieron ustedes, los cinco clubes. Algo que comenzamos hace muchos años nosotros, con Villa de Lina y con Murro, en hacer reuniones conjuntas, en cambio de autoridad. A ver, recién le explicaba a Marcelo que esto es un beneficio para mí, que va a ser un poco de infierno para ustedes. ¿Por qué? Porque yo tenía que hablar 10, 15 minutos por club, entonces vaya sacando a la cuenta cuánto tiempo puedo hablar yo. Pero bueno, realmente esta noche es muy especial para mí, porque aunque ustedes no lo crean, tengo el orgullo de dirigir las palabras por última vez como gobernador de distrito. Y a su vez, tengo el orgullo de, dos días antes de terminar, presenciar cinco cambios de autoridades de presidentes de cinco de mis clubes en este momento. Son míos, ¿eh? No me los quites. Esta noche quisiera hablar de un montón de cosas, pero lamentablemente no me quiero adelantar a mi discurso final del 7, porque si no me descubro en mi mensaje. Pero realmente esta noche quisiera hablar de dos, tres puntos, sobresalientes, que me llenaron mucho este año, y quizás cumplieron las expectativas que yo me puse como objetivo final durante este año, que es llegar a ustedes. Y además que ustedes lleguen a mí.